El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se ha convertido en toda una celebridad entre sus aficionados y se ha caracterizado por tratar de atender a sus seguidores en todo momento. Sin embargo, en esta ocasión el piloto mexicano fue cuestionado en redes por el periodista de ESPN, Miguel González, por no atender a su hijo cuando éste le pidió una fotografía en un restaurante. El reconocido periodista de ESPN, Miguel González, hizo pública su indignación contra el piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez, por negarse a tomarse una foto con su hijo. El incidente ocurrió cuando el periodista y su familia se encontraban en un restaurante y al salir, su hijo se acercó al piloto para pedirle una foto. Según relató González en sus redes sociales, el piloto de Bad Body ignoró a su hijo y le dio la espalda. Ante la incredulidad del periodista, se acercó al piloto para preguntarle si podía tomarse una foto con su hijo, a lo que Checo Pérez se negó diciendo que estaba en familia. Gracias a Checo Pérez por ignorar y darle la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante. Incrédulo, me acerqué para preguntarte si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia. Esta vez las lágrimas que provocaste no fueron de emoción. El periodista no ocultó su molestia y aseguró que las lágrimas que provocó en su hijo no fueron de emoción. Además, destacó la importancia de la educación y la cortesía, señalando que la basura de la mesa se recoge y que la educación se aprende en familia. El niño esperó a que terminaran y salieran para no ser impertinente. ¡Qué pena que te moleste que un niño te pida una foto, aunque estás en todo tu derecho de negarla, Checo Pérez! Por cierto, la basura de la mesa se recoge. La educación también se enseña y se aprende en familia. Hasta el momento, el piloto de Red Bull no ha respondido ante las declaraciones del periodista. Sin embargo, la actitud del piloto ha generado polémica y ha sido criticada por algunos seguidores en redes sociales, quienes consideran que se trató de una falta de respeto hacia el niño y su familia. Tras la declaración del periodista, varios compañeros de ESPN respondieron asegurando que la actitud del piloto no fue la mejor, especialmente porque se trataba de un niño. Sin embargo, de la misma forma otras personas defendieron al piloto, pues argumentan que estaba en su tiempo libre con su familia. La actividad en la Fórmula 1 se encuentra de momento por un receso tras el Gran Premio de Australia el fin de semana pasado, y la siguiente carrera será del 28 al 30 de abril cuando se corra el GP de Azerbaiyán. Sergio Pérez se encuentra en la segunda posición del Mundial de Pilotos con 54 puntos. A 15 unidades de Max Verstappen su compañero de equipo en Red Bull.